Buenas tardes clientes y amigos de las carrollasco.com, MDQ, autobody, reply shop, vehículo Toyota 308, el INV, empezado aproximadamente hace una hora, acabamos de lavarlo, el auto no estaba más sucio, pero tenemos que quitar este paragolpe en nosotros, así que decidimos lavarlo, es un Toyota 308 con un golpe muy puntual en el paragolpe como pueden ver, hoy también entregamos hace un rato una pick-up Toyota Hilux, la cual no pudimos hacer el video, porque hubo que trabajar rápidamente en el vehículo, había que entregarlo temprano, recién acabamos de entregarlo, la caneta, están las fotos en nuestra página de Facebook, las carrollasco.com, y este video si, vamos a subirlo a la página y a nuestro canal, quiero explicar que vamos a sacar el paragolpe, por supuesto, porque se podía trabajar como está puesto, pero lo más probable es que no quede de todo bien, así que vamos a quitar el paragolpe, primeramente para que quede como estaba antes del impacto, también tenemos una pequeña de formación en el guadabarro traseo, también tenemos una pequeña de formación de disparo que tendió a salir hacia afuera por el vuelto, por supuesto, y también encontramos que dentro del baúl, el golpe hizo que el labio superior de Chapotejola se fuera hacia adentro, así que vamos a trabajar con algún tipo de expansor, para poder mover este labio hacia atrás, primera vez que vamos a desarmar todo, y ver que es lo que realmente pasó, pero creemos que es nada más que un golpe muy pequeño, así que mañana vamos a trabajar en él, son yo 308, con un golpe puntual y el paragolpe trasero, este es el ingreso del día miércoles 17, este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube también, a la página por supuesto DASCAR2, y a nuestro canal de YouTube que es DavidArielSanchez o DASCAR2YACU.COM, si te gustan los videos te puedes suscribir, estaremos permanentemente subiendo videos de este tipo, estamos totalmente agradecidos, DASCAR2YACU.COM.